El 6 de marzo de 1862 un incendio destruyó parte del Alcázar de Segovia. Desde entonces, cada año, el patronato de la Alcázar realiza un simulacro que comprueba los sistemas de seguridad para evitar que el accidente se vuelva a repetir. Este año 2013 el simulacro de incendio está provocado por trabajos de restauración en la sala de la galera que motivan el incendio de un foco y un accidente laboral en la que un trabajador cae del andamio y ha de ser atendido. El fuego se propaga por el techo de las salas de la galera y ajimeces, entonces se avisa al 112, entran en acción los bomberos que controlan el fuego, se evacúa el edificio y se atiende a los heridos. Tras el simulacro se ha procedido a la entrega de diplomas en la sala de artillería.